El canal del Congreso presenta 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 El Congreso presenta como que el valor más grande que tiene una persona es la palabra de honor, cuando la empeña la tienes que cumplir, lo tengo muy grabado, no heredamos cosas materiales, heredamos una educación, tuve la oportunidad de agradecérselo en vida, un día el padre, recuerdo creo que del 99, le hice una carta donde le escribí algunas cosas y le decía y le agradecí eso, que gracias a la educación que nos había dado y permitirnos formar un criterio propio y poder decidir, porque desde chicos nos dejaba decidir, si nos equivocamos pues era problema de nosotros y asumir las consecuencias de nuestras decisiones, nos dio mucha libertad sin rayar en el libertinaje y fue muy disciplinado y fue muy riguroso en las normas de la casa y eso es algo que yo valoro ahorita como no tienes idea, me han hecho la persona que soy, estoy muy agradecido con Dios por el padre y por la madre que tengo, me formaron, me educaron de la mejor manera y si eso no se hubiera hecho en su momento pues ya no hay manera, los tiempos se van y ahorita uno lo ve con los hijos porque estás en otra revolución, en otra frecuencia y no tienes la oportunidad de pasar tanto tiempo con tus hijos como la tuve yo con mis padres, entonces tratas de aprovechar el tiempo que estás, de inculcarle los valores que me inculcaron también, la unión familiar, el amor a Dios que es muy importante y pues trato yo de transmitirle a mis hijos quién fue, no conocieron a mi papá porque mi papá falleció antes de casarme también. ¿Qué tenías, 20 años? Tenía 24 años cuando mi papá falleció, el año que viene, el 2002, hace 20 años de haber fallecido, muere un 2 de mayo, curiosamente mi papá cumplió 60 años el 19 de abril, muy joven, diabético y pues bueno, tuve la fortuna y eso es con lo que me quedo de tener los 24 años de mi vida, de que me haya permitido formarme, conocerlo, de amarlo y aquí estoy, tratando de ser mejor persona y poner en práctica todos los valores que él me enseñó y que mi madre ayudó a cultivar. Muy bien, gracias por compartir eso. Dices que llegaste a la secundaria, seguiste en tu mismo lugar donde naciste, Venustiano Carranza, ahí. Sí. ¿La prepa? También estudié en un jardín de niños, Sor Juan Inés de la Cruz, en una primaria federal, Valentín Gómez Farías, en la secundaria técnica número 4 y el bachillerato fue en el Cebeta número 46, que es una preparatoria agropecuaria, que era la única que había en Venustiano Carranza en ese entonces. Había otra que daba clases por la tarde, de Isaac Newton, yo estudié en el Cebeta y de ahí pues me voy a la universidad, muy cerca de mi mamá, de mi papá, obviamente, por haber estudiado ahí con muchos amigos en el municipio, orgulloso de haber nacido en Venustiano Carranza. Después seguramente ratito platicaremos de tener la fortuna de haber sido alcalde, conocer un poquito más de lo que se vive en el pueblo, porque es primordialmente agricultor y ganadero en el municipio, y pues esa es la rama de la prepa a la cual te especializas, pues ves un poquito más de cerca las cosas. Y pues viví hasta los 17 años, ahí cuando tuve que emigrar a Tuxa estudié ya la carrera. ¿Qué estudias desde ingeniero? Ingeniería Civil en la Autónoma de Chiapas, cinco años y después a trabajar, ya terminando la carrera. ¿Eres casado? Casado con dos hijos, mi esposa se llama Guillermina Rincón, es odontóloga, mi hija de casi 17 años, y mi hijo que está por cumplir 13, mi hija Sofía y mi hijo Juan Pablo. Ah, muy bien, ¿nacieron allá? Nacieron en Tuxa los dos, pero les enseñamos mucho el cariño hacia su pueblo, el pueblo de su padre, y se asumen como carrancistas los dos. Sí, claro. Excelente. ¿Practicas algún deporte? Practiqué, jugué básquetbol toda mi vida, desde los 11 años hasta los 24, que terminé 23, que terminé la carrera, tengo lastimadas las dos rodillas, por eso dejé de practicarlo, por meterme a jugar fútbol, me han gustado todos los deportes, pero el básquetbol es el que jugué toda la vida. A mí se me hace que tiene miedo del básquetbol, porque tiene una gran, gran competidora. Sí, puede ser, puede ser. Cuéntanos de tu esposa, sabemos que es campeona. Sí, fue seleccionada nacional, campeona estatal, de hecho nos conocimos en ese medio, cuando jugábamos, cuando yo llegué a la universidad, y juego con el selectivo de la universidad, y en algunos campamentos, y eso, pues ahí nos conocimos, yo ya había escuchado hablar de ella, porque jugaba, había jugado en la selección nacional, y pues ahí nos conocimos, y de ahí nos hicimos novios, y después nos casamos, y después tuvimos dos hijos, y hoy estamos muy bien juntos. Qué padre, qué padre. ¿Te gusta viajar? Claro, claro, aquí no, el tiempo a veces no lo permite, pero cuando se puede, desde luego que me gusta, me gusta la convivencia familiar también, me gusta estar con mis hermanos, me gusta disfrutar a mi mamá, me gusta disfrutar a mis hijos también. ¿Qué perfil es frío o calor? El frío, definitivamente. O sea, ¿tu lugar es ideal para irte? Cualquier lugar, la playa también es increíble, pero si me das a escoger, prefiero el frío, San Cristóbal está a 35 minutos de la capital, que es un pueblo mágico, que son bienvenidos todos los que nos quieran visitar en Chiapas, Carranz es caluroso, soy al igual que la capital, Chiapas tiene una diversidad de lugares increíbles que para todos los gustos hay. ¿Qué haces en un día de descanso? Porque sé que trabajas muchísimo, pero ¿qué? Un fin de semana. Trato de estar con mi familia, de aprovechar, casi no los veo entre semana, menos ahorita que hay que viajar a la Ciudad de México. Tengo una relación increíble con mi hija, con mi hijo también, entonces cuando estoy el fin de semana, trato que estemos en familia, los cuatro, a tratar de disfrutarlos, a ver una película, cuando se puede ir al cine, o ya se puede otra vez, pero por medidas de precaución, preferimos no, a veces en la casa, estar juntos, hacer alguna actividad que a ellos les gusta para convivir con ellos, meterme un poco más al mundo de ellos, salir a comer, o ir a San Cristóbal, a estar un ratito, vive mi hermana en San Cristóbal, mi hermano vive en Las Margaritas, mi mamá sigue viviendo en Nostrano Carranza, aunque nos visita a todos nosotros, y pues a tratar de tener convivencia familiar, que te decía al principio, que eso es algo que mi papá nos inculcó, entonces tal vez para nuestros hijos, que ya no crecen en esa dinámica, ya no sea tan importante como lo es para nosotros, pero como yo sí todavía lo tengo, pues trato de aprovechar el tiempo libre. ¿Y de chiquito te imaginabas en este medio? No, de chico tal vez no tanto, de chico soñaba con que iba a jugar en la NBA, porque me gustaba el básquetbol, después se me fue pasando, cuando me di cuenta que no iba a llegar, y empezaron otras pasiones, y la política se volvió en la pasión más grande de mi vida pública o profesional, que es la que equilibra la vida personal también. ¿Lees? Sí, me gusta la historia, hay personajes muy importantes en la historia de México, Madero, Zapata, Villa, Porfirio Díaz, Berito Juárez, que tiene sus matices, Miguel Hidalgo, Pavón. Me gusta mucho la historia de México, se repite muchas veces, es cíclica, y soy universal también, hay personajes en la historia del mundo que han aportado mucho a la humanidad, y que de todos aprende uno cuando lee la biografía de ellos, qué hicieron, por qué lo hicieron, cómo sufrieron, y que la convicción nunca se quebró, que ese es el común denominador de todos los grandes personajes de la historia. Muy bien. ¿Te gusta la música? Sí, escucho de todo. Mi papá era bohemio, tocaba la guitarra, escribía, desafortunadamente no le heredamos ningún talento a ninguno de nosotros. ¿Qué escribía? ¿Poesía? Poesía, cuentos, canciones, tocaba muy bien la guitarra, tiene varias composiciones, tiene algunos libros de poesías, algunos de cuentos, sí, cómo no. Era una persona muy culta, y un bohemio de corazón, ya con la edad y con la diabetes, pues obviamente dejó algunas cosas, pero la guitarra nunca, tengo pasajes de la vida, teníamos una casa que tenía un corredor en L y él se acostaba en una colchoneta en el corredor y se ponía a tocar la guitarra todas las tardes, a cantar. Te recuerdo un pasaje que fue muy significativo, fallece cuando yo tenía 24 años, y creo que dos días después de haberlo enterrado, estábamos mi hermana, mi mamá y yo en la casa, yo estaba acostado en una hamaca que había, porque tenía un jardín muy grande, en ese entonces en la casa donde vivíamos, y mi mamá puso, grababa, mi papá, la guitarra, ponía un cassette, unas grabadoras, tenía una grabadora, estás de acordarse de muchos años, tenía, los grabadores tenían para grabar y hasta se escuchaba la tecla cuando le empezabas a grabar, y puso, y estaba un cassette de mi papá y empezó a cantar. No, pues se me quebró el alma al escucharlo, nos pusimos a llorar los tres. Claro. Hay momentos en los que todavía lo recuerdo, cuando pasa, cuando escucho su voz, de dos, tres días de haber fallecido y escuchar su voz, fue muy duro. Bueno, la cercanía que tuvimos con él y yo tuve en particular, la agradezco muchísimo, aunque obviamente el dolor es más grande, porque fue intempestivo. Yo platiqué, fui a jugar un partido de básquetbol, curiosamente, el primero de mayo, en Carranzo yo ya vivía en Tuxtla, y platiqué con él hasta las 1 o 2 de la mañana, del 2 de mayo. Y al otro día me regresé a Tuxtla porque tenía que trabajar. Mi papá falleció a las 5 o 6, 4 o 5 horas después. Estar durmiendo ya no despertó. Y me llaman que me regrese porque se había puesto mal. Desde que recibí la llamada supe que mi papá se había fallecido. Ya llegué, estuvimos, y pasaron los días. Y es un dolor que no se va. Aprendes a vivir con él, que sale a flote cuando lo recuerdas y vienen anécdotas a tu mente. Pero te digo, solo puedo agradecer haber tenido el padre que tuve, que no fue otro, creo haber tenido para mí el mejor padre del mundo. Y lo agradezco eternamente y trato de honrar su nombre con mis acciones y siendo mejor persona todos los días. Y bueno, a ver, vamos a alguna... Cuando te levantas en la mañana y te ves al espejo, ¿qué dices? ¿Te caes bien? ¿Quieres cambiar algo de ti? Voy cambiando como voy creciendo, como voy viviendo. Somos perfectibles todos los seres humanos. Voy aprendiendo de las lecciones que la vida me da. He tenido mis tropiezos como todos. No me arrepiento de las decisiones que he tomado porque me han dejado lecciones que me han permitido ser mejor persona. Y aprovecho. La salud que Dios me da todos los días, le agradezco a Dios todos los días cuando me levanto, me despierto, de tener una vida privilegiada que me ha permitido alcanzar muchas metas, alcanzar muchos sueños. Sueño permanentemente con cosas y trabajo todos los días porque esa es otra de las enseñanzas que me dio mi papá, mi mamá. Las cosas no llegan solas y no hay que desear lo que no podemos tener. Hay que trabajar por ello y trabajo todos los días. Mi esfuerzo me ha llevado a donde estoy. No le debo nada a nadie. He cosechado amigos, cariños y hay dos valores que mueven mi vida, que es la lealtad y la gratitud. Soy una persona leal y agradecida. Jamás voy a traicionar la amistad de alguien. He tenido algunas malas experiencias, pero me han servido para madurar. ¿Tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad? Mira, mi mayor fortaleza es mi familia, sin duda alguna. Mi mayor debilidad, no sé, te puede sonar tal vez con algo de soberbia, pero no sé, no te podría decir cuál, qué debilidad tengo. Aprendo, tropiezo, te repito, pero me sirve para aprender. Entonces, me enfoco en mis fortalezas, las exploto y trato de no meterme en los temas de las debilidades. Tal vez confiar mucho en algunas personas o en las personas que he ido moderando eso también, porque la vida me ha ido enseñando. ¿Dónde te ves en tres años? Donde Dios diga, voy a trabajar fuerte para alcanzar proyectos, metas, tengo trazadas varias, varias de ellas. No me queda más que esforzarme en la vida pública, trabajar por la gente que me puso acá, no defraudar la confianza de quienes me hicieron diputado federal. ¿Qué es la mujer para ti? Un ser extraordinario, con mucha fortaleza, tengo ejemplos en mi vida muy grandes y para muestro un botón, mi madre, alguien a quien amo, a quien admiro, a quien atesoro, tengo esposa, tengo hija, entonces la mujer es un pilar sin duda alguna en la vida de cualquier persona, con una fortaleza increíble y que en el tema de la mujer ya en la vida pública hay mucho por avanzar todavía, que espero poder abonar para que eso pase, que es parte de la tarea que tengo en este encomienda. Bueno, y rápidamente en un recorrido por todo lo que ya nos venías platicando, ¿no? Como alcalde, diputado ya local, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Disfrutar cada etapa, Patsy, la etapa de alcalde fue increíble, maravillosa, servirle a tu pueblo no tiene precio, fue un año y nueve meses porque en ese periodo homologaron la elección, pero la disfruté como no tienes idea, fue alcalde de lunes a lunes, me dediqué a trabajar, a servir, tengo el cariño de mis paisanos y yo el agradecimiento eterno hacia ellos por haberme dado la oportunidad de servirles, diputado local, hoy diputado federal, además de los más votados, bueno, eso es gracias a la participación de todo mi distrito que fue el 10 con cabecera en Villaflores, pude ser el tercer diputado más votado del país, eso es un orgullo personal, una satisfacción personal, pero que se lo debo a la gente, solamente hace que mi compromiso sea más grande con los que me pusieron acá, de no fallar y en una reunión me decían es que va a usted llegar y va a usted hacer esto y va a hacer lo otro y cuando me tocó participar dije pues espero no quedarme corto con la expectativa que hay, lo único que les puedo prometer es que voy a poner toda mi voluntad, todo lo que soy, todo lo que puedo al servicio de ustedes y poder alcanzar resultados positivos y que la gente no se arrepienta de haberme elegido como su representante. Qué bien, ¿qué son para ti las redes sociales? Un medio de comunicación increíble que yo creo que han rebasado por mucho ya los medios tradicionales, tú te enteras de las noticias en tres minutos de lo que está pasando en el mundo, tan son importantes que también se han sido fuente de desinformación, desafortunadamente se les puede dar un muy buen uso como un muy mal uso, hay que tener criterio para saber utilizarlas, para saber leerlas también, pero sin duda una llave al mundo de la información que acerca a los funcionarios que eso nos hace que nos tengan más en la mira también que está muy bien, pero que le han brindado a la sociedad la oportunidad de conocernos más a todos. ¿Te ha dejado algo esta pandemia, este difícil momento por el que cruzamos? Sí, muchas experiencias, fallecieron personas queridas cercanas que se adelantaron obviamente porque tal vez no les tocaba o pensábamos que no les tocaba. Sí nos dejan muchas enseñanzas que hay que estar juntos como sociedad, que no hay que dividirnos en este tema que es por el bien de todos y hacer conciencia en aquellos que piensan que la vacuna es mala o nociva para nosotros, no lo es. Hace dos días tuve ya la fortuna de tenerme la segunda dosis. ¿Tu mayor consejo a la juventud, a tus hijos en este caso? Que se quieran, que se respeten, que se valoren, que sean buenas personas, gente de bien, que ayuden a contribuir a una mejor sociedad, que seamos un mejor México con la ayuda de todos. Si somos mejores personas todos, sin duda vamos a ser una mejor sociedad y aquí los invito a eso, a que trabajemos por un mejor país, a que cada uno en su medio haga mejor las cosas y empezando por uno mismo. Trabajando por ser mejores haremos mejor sociedad y un mejor país. Y en lo público pues cumplir con la expectativa que la gente se genera de uno, la vida pública se ha desgastado muchísimo, la imagen del político está muy deteriorada, bien ganado también, porque en campaña nos dicen que vienen a pedir el voto y nunca más regresan y la gente tiene razón de cansarse. Y déjame compartirte un concepto que yo tengo de vida, yo creo que la gente no cambia, la gente es como es, solamente actúa distinto según la circunstancia, se acomoda según la circunstancia y el que ese es, y el que está bien educado desde chico, no importa la edad, cuando fui candidato a presidente municipal, fui presidente a los 33, la gente me dice no es que está muy joven, o sea, mis adversarios, no va a poder, va a haber gente atrás que lo va a manejar, alguien de más experiencia, ¿no? Y eso me decías hace un rato, ¿qué le dices a los jóvenes? Pues es la preparación que uno tiene, es la convicción que uno tiene, es la educación que uno tiene, si estás bien educado, bien formado y tu criterio está bien definido, no importa la edad, la edad que tengas vas a entregar resultados, el que viene chueco no con las canas va a enderezarse, y el que viene bien formado desde joven va a saber qué quiere hacer y va a entregar resultados, para mí es muy importante la herencia que les voy a dejar a mis hijos que es el ejemplo que uno les da, no cosas materiales porque no lo heredé y tampoco aspiro a dejarles resuelta la vida que tampoco es lo ideal, lo ideal es que les enseñes valores a tus hijos, que los eduques bien y que ellos puedan desarrollarse y ser gente de bien, hombres y mujeres de bien que le aporten a la sociedad, ese es el sueño más grande que tengo en mi vida, que mis hijos cuando sean adultos sean personas de bien, si eso pasa habré cumplido con mi misión en la vida y estaré satisfecho en donde quiera que esté si es que puedo verlos desde arriba. Muchísimas gracias diputado, gracias a ti Pati, sabes que te apreciamos muchísimo, y yo a ti muchas gracias a todos que hacen posible este programa, me dio mucho gusto compartir pasajes de mi vida y de que conocieran un poquito más de quién soy, qué quiero y hacia dónde vamos. Cuídate diputado y gracias. Tú también, gracias a todos, que estés muy bien. El canal del Congreso presentó y y Gracias por ver el video.